Un tiroteo fatal en los apartamentos Timberlake, al sureste de Kansas City, puso a correr a los equipos de emergencia a la mañana de hoy. La víctima fue descrita solamente como un hombre, el cual fue encontrado muerto en las afueras de una de las unidades de apartamentos. Por el momento, la policía no ha confirmado la identidad de la víctima, ni tampoco si se tiene o no información de algún sospechoso.